Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya tenemos el cuarto capítulo de WandaVision y con él muchos detalles de lo que ha pasado esos tres primeros capítulos de la serie, así que vamos a analizarlos a continuación. Recordemos que en el tercer capítulo al final vemos como Wanda expulsa a Geraldine de esa cúpula que tiene creada ella, de ese universo paralelo de alguna manera, donde su realidad, basada así en series, es lo que quiere ella, su vida, vamos, junto a Vision, su amor, y bueno, pues se está formando su familia con ese nacimiento de sus dos hijos, y vemos la otra parte, vemos una Geraldine, nos cuenta la historia de quién es Geraldine realmente, nos cuenta qué es Mónica Rambó, Mónica Rambó es la hija de la amiga de la Capitana Marvel, y por primera vez vemos cómo vuelven de nuevo, algunos vuelven los personajes después del lapso, después de conseguir las gemas del infinito, y que Hulk, con el chasquido, pueda conseguir recuperar a toda esa gente que se habían perdido, vemos cómo en vez de desaparecer, todo lo contrario en Vengadores Infinity War, cómo regresa en ese mundo, después de cinco años, después de ese lapso de tiempo, que recordemos que Stark había prometido, había hecho cumplir al Capitán, para que ese ciclo de tiempo no se alterara, que esos cinco años existieran realmente, ese lapso de tiempo donde desaparecen muchas personas, la mitad de la población, y que, bueno, pues vuelve Mónica Rambó, su madre vuelve en el hospital, es una secuencia que vemos todos que se vuelven en el hospital, que hay muchos enfermos, y mucha gente que está en ese momento, que aparecen de nuevo, y que no se saben dónde están, vemos cómo Mónica se preocupa por su madre, que había sido diagnosticada del cáncer, y que, bueno, pues había dicho que había superado, que iba a hacerse unas pruebas, y que la doctora, bueno, pues le dice que finalmente murió hace dos o tres años, y que, bueno, que ella había desaparecido, y claro, Mónica al final intenta recuperar de nuevo la normalidad, justo es cuando vuelve a SWORD, cuando su tarjeta no funciona, ya claro, habrán cambiado todos los protocolos y demás, y bueno, pues uno de los altos mandos de SWORD, pues la reconoce evidentemente, ya entra, se ve en un cuadro también de la madre de Mónica Rambó, una de las fundadoras, digamos, de SWORD, de esta fundación, de esta organización, y bueno, pues vemos cómo se preocupan por unas desapariciones que hay en Westville, que pueden ser relacionadas con algún motivo extraterrestre, que es lo que se encarga a SWORD, y es destinada a ese lugar, es citada por el agente Jimmy Walk, que está en la frontera, y que hay dos agentes, dos sheriffes, allí delante del cartel de Westville, y dicen que Westville como que no existe, que eso no existe, que todo el mundo que ha desaparecido, digamos como que de alguna manera la gente se ha olvidado de ellos, y solo algunos, no sé por qué, algunos no tienen relación con eso, y saben que ahí sucede algo, ¿vale? Jimmy Walk es de ellos, delante justo del cartel se ve como que dicen que ese pueblo no existe, y ella es impresionada también diciendo como puede ser, entonces Mónica vemos cómo toca y se acaba entrando, o sea, no es Mónica que entra, digamos, bueno, primero hace lo del helicóptero, que es el helicóptero que vemos en el primer capítulo, en el arbusto, pero claro, Mónica tiene un helicóptero que es un dron, con una cámara adelante, y con lo coge Wanda, vemos cómo es un helicóptero de juguete, algo adaptado, digamos, a la época donde, en los años 60, 70, que es donde está ese capítulo, donde se desarrolla ese capítulo, en esa década, y vemos como que se, bueno, se modifica, Mónica acaba siendo absorbida al entrar en esa barrera, romper esa barrera, o sea, ella no entra voluntariamente, tal vez una de esas absorbidas traída, y bueno, supongo que ahí al entrar en ese aspecto, igual que le pasó al helicóptero, ella acaba siendo absorbida por esa década, de alguna manera, y sigue siendo, y es alterada, es alterada hasta el punto, yo creo que Mónica no está interpretando un papel, Mónica está siendo manipulada, como el resto de los ciudadanos de Westville, y que hasta la fase, en que Wanda menciona a su hermano, y es cuando ella recuerda a lo de Ultron, ¿vale? Hasta esa secuencia, tenemos una Mónica, una Geraldine, siendo un personaje de esa sitcom, de esa serie que se ha creado Wanda, que no sabemos por qué realmente acaba siendo así, tenemos también al personaje de Darcy Lewis, que sale, que aparece en Thor, compañera del amor de Thor, ¿vale? Que llega también a las instalaciones de SWORD, y bueno, pues vemos como que al final, ella se averigua como que, como un televisor antiguo puede coger esa imagen, y ahí es ella la que está al final del primer capítulo, la que está viendo ese monitor antiguo, esa sitcom, y es como luego se enganchan, y van viendo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es ahí también, cuando Darcy, intenta comunicarse con Wanda, cuando le pide a agente Jimmy Woo, en la radio, en el segundo capítulo, cuando Toti se corta, que dice, Wanda, ¿quién te está haciendo eso? Muchos personajes se preguntan, ¿qué es lo que está haciendo o qué es pasando a Wanda? Para ver si consiguen despertar de alguna manera a Wanda, y que le salga una señal, o que acabe con esa ilusión, y vemos como Wanda se pregunta también ahí en una fase, ¿cómo está sucediendo? No sabe ya muy bien qué es la interferencia que está recibiendo del exterior, sí que ven a Geraldine dentro de ese mundo, o ven a Monica Rambeau dentro de ese mundo, cuando entra el apicultor, en el final del segundo capítulo, que vemos que, bueno, no es un apicultor, muchas veces decíamos, ¿qué es un apicultor? ¿qué hace un apicultor saliendo de una alcantarilla? Bueno, pues ya sabemos que es un agente de SWORD, con su traje preparado de alguna manera, traje preparado para redacción, o algún tipo de agente externo, protegiendo su físico de alguna manera, y que, bueno, pues vemos como que entra por las alcantarillas, le dicen que por las alcantarillas seguramente puedan entrar, y lo que pasa que justo en la alcantarilla, también tienen ese campo de protección, vemos que la correa al final acaba siendo como un juguete, como un Lego, ¿vale? Bueno, se rompe cuando el agente entra, y vemos como cuando sale de la alcantarilla, este un traje de apicultor, adaptándose de alguna manera también, al mundo que está creado por Wanda, y vemos como salen esas avispas, esas abejas, alrededor de él, o sea, no hay nada externo, pero como es algún traje de apicultor, pues bueno, eso también se crea a su entorno. Lo que no sabemos muy bien, es que pasó con ese agente, si realmente fue expulsado como Geraldine, o pues Wanda, pues perdió los papeles, o otra razón, porque sí que vemos como Wanda, cuando habla al final con Geraldine, esa secuencia que nos cortaron, que justo nos mezclaron la secuencia de Vision, hablando con Agnes y con Herb, fuera en el jardín, advirtiéndole a Agnes que Geraldine no era de ese pueblo, que no tenía casa ni nada, esa secuencia que cuando Vision volvía a la casa, y veíamos como que Wanda se había librado de Geraldine, pues en esta secuencia sí que lo vemos, vemos como una Wanda, con los papeles perdidos por completo, y vemos como desata sus poderes, que luego se pregunta ya qué he hecho, bueno, suerte has tenido, luego sí que reforma toda su casa, ya vemos el primer plano fuerte de la serie, que dices, ostras, ¿sabes? es cuando ves a Vision sin la gema, recordemos que Uretanos le había arrancado la gema en la guerra del infinito, y que igual, pues vemos ese rostro pálido de Vision sin color, esos colores tan llamativos que tiene Vision, pues un rostro pálido y sin la gema en la frente, y que bueno, pues llama bastante la atención, Wanda incluso se queda un poco parada, pero de momento lo reforma, y bueno, pues acaba la serie completamente felices, como siempre, todo muy bien, y vemos como fuera del exterior, pues bueno, está Jimmy WoW, está Darcy, y bueno, también está Mónica Rambeau, que reciban toda la información, ya Mónica Rambeau fuera de ese mundo de Wanda, y veremos qué sucede en ese quinto capítulo, quinto capítulo que nos llegará al núcleo, digamos, al centro de la serie, recordemos que la serie tiene nueve capítulos, que acabará sobre la primera semana de marzo, cinco de marzo, y que bueno, pues veremos cómo se desarrolla, más o menos ya tenemos todos los peones, tenemos todas las fichas dentro del tablero, y que veamos qué es lo que hace que Wanda al final salga de ahí, si entrará otro personaje directamente a despertarla, si buscará otra forma de despertarla sin entrar, o qué es lo que sucede. Espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, cada semana comentaremos un poquito más sobre el capítulo, si tenéis alguna cosa, pues lo podemos hablar, comentarios y demás, y nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más, nos vemos en el próximo, pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!